Acá ya volvemos con el sprite Se llama los Dark World Me negan y me banillean todos los recursos de sprite Pero igual le gano con mis recursos de vampiro Acá traje justamente a veces otro duelo Contra otro deck que nunca habíamos usado hasta ahora Lo de los Dark World El mundo oscuro Tienen muestros muy poderosos los Dark World Acá me deja uno para mí Una pequeña molestia Pero a mí me cierra, a mí me viene bien Acá hacemos la bujía Para atraer a Blue con el Blue vamos a atraer a Jet No, a Zanahoria Si viene Gigantic Vamos a matar seguramente a... Ah, Gatito A Evil no saldría, porque Evil ya tiene cosas del chabón en su campo Preferí traer el gato, soy aparte en la Omni Negate Acá bueno, ya me destierra a veces uno de la... la Zanahoria Le pillé en Mascarena y le metí la Omni Negate acá Caballero Fénix Acá también me iba a destruir lo... Destarrar otro, pero bueno, esta vez se lo niego Si no me deja sin nada, viste Me traigo el Abramax Es prácticamente invencible el Abramax ahora porque lo hice con el IP más canela O sea, ni por... Ni por batalla ni por efecto no puedo destruir el Abramax Y ahí me lo lleva con gozo, ¿ves? Me lo llevó con la Dios del Inframundo Y ahí se le hizo bien Uno de los pocos puntos débiles que le quedaba al Abramax Acá me complicó, ¿eh? Pero tengo bastante carta, por lo menos Traemos a Jet, conoce la bujía Se lo robo con la otra vez, ven la Mujer Bombino una vez más Y a dormir Acá el chabón se rindía, viste, pero igual se le venía más linda A veces yo acá tengo el Vampiro Voivod Iba a usar, desterrando al hechicero vampiro que tenía en mi cementerio Entraba Voivod de manera gratuita Y con Voivod, como entraba de manera normal Podía robarle dos monstruos al cementerio del oponente Con esos dos monstruos traía el Vampiro Zombie y también invocaba el Vampiro Zombie Me liaba con un material en el Vampiro Zombie Tiraba cuatro al cementerio y invocaba al más fuerte, digamos, que me toque, no sé O sea, va a tener un campo bastante poderoso, pero el chabón se rindió en mi cago Quedó en mis sueños nada más la jugada Así que bueno, nos vemos en la próxima muchachos, gracias por pasarse Descansen, gente